Hola que tal, te saluda Santiago desde Perú En este video quiero darte un tutorial de como convertir tus Bitcoin a tu moneda local En este caso yo voy a convertir los Bitcoin que tengo aquí a soles Quizás tú eres de las personas que estés desarrollando ciertos sistemas que te pagan en Bitcoin Excelente, este video te va a ayudar bastante en como entender el concepto de vender Lo más que todo convertir a la moneda de tu país Así es que voy con el tutorial Para eso es muy importante que también verifiques todos tus datos Todo lo que te pide el local Bitcoin para que no tengas problemas en el momento que tú puedas venderlo Básicamente tengo otros videos también donde demuestro como comprar Bitcoin Entonces sería excelente que de abajo de este video está mi nombre El nombre de mi canal, que básicamente mi nombre es Santiago Elzer Ingreses y busques los videos donde te enseño como comprar Bitcoin Excelente, listo, lo vamos acá donde dice vender Bitcoin Una vez que le des donde dice vender Bitcoin Básicamente yo lo que voy a hacer es que la persona me haga una transferencia Desde el banco específico, no a mi banco En este caso yo uso lo que es el Interbank, acá en Perú Y voy a buscar la opción de Interbank Entre todas las que están aquí Bueno que hay una persona que si tiene pero está en color amarillo Solo responder en 30 minutos Bueno, siempre guíate por estos colores Cuando está en color verde es que la persona está en vivo En vivo, en directo Entonces tú puedes hacer la compra rápidamente No demora mucho Entonces veo que no tengo otras opciones más aquí Entonces lo veo donde dice ver más Todos los anuncios en Perú Nuevo Sol Básicamente tú puedes hacer lo mismo en tu país Hay muchas opciones de cómo puedas vender tu video Correcto, entonces sigo buscando aquí Otra cosa muy importante Yo tengo un valor más o menos Un promedio de 200 soles aquí Que básicamente viene a ser algo de 60 dólares en dólares Entonces voy a buscar acá el límite de la persona Que compre parte del banco Entonces acá hay una persona que si me acepta Pero es de 500 soles hacia adelante Entonces no coincide con mis intereses Acá hay una persona que si me acepta también De 10 soles hacia adelante Si, esto si Entonces le voy a dar en la opción donde dice vender Ok, excelente Pero esta persona estudió hace 25 minutos Tampoco es bueno si puedo venderle porque no está En vivo en este momento Debe estar ocupado O por algo está en amarillo Correcto Entonces es un aviso del mismo sistema Que puedas tomar otras opciones Para que no te compliques Ok, excelente Entonces seguimos buscando otra opción aquí Ok, ya encontré aquí una persona que también compran No De partida de 2 mil dólares 2 mil soles, perdón Hacia adelante Entonces acá hay otra persona que si También me puede comprar Te perdí de un soles Ok Voy a darle a esta opción Vamos a darle a esta opción Vender Bitcoin Excelente Con esta persona vamos a hacer El trato de venderle Bitcoin Entonces para eso Voy a Tener la cantidad de Bitcoin que tengo aquí De arriba Saldo De Bitcoin que tengo lo voy a poner aquí Ya básicamente viene a ser 0 0 Así Entonces No automático No hace de aquí Precio Básicamente hay ciertas comisiones que son altas A veces bajas Pero son mínimos Realmente son mínimos A diferencia que Paypal Cuando tú retiras tu dinero hacia tu cuenta bancaria Al menos acá en Perú Es carísimo Entonces esto es sumamente excelente Si se trata de De cambiar Los Bitcoin a tu moneda local Entonces Yo te recomiendo Si Si estás usando Paypal Cambiarte al toque Lo que es a Bitcoin Recibe tus pagos en Bitcoin Y conviértelos a moneda local Es muy sencillo Muy rápido No es mucho el trámite de hoy Ya lo vas a comprobar Entonces es muy bueno que lea los términos Que me dice Los términos de comercio Con Zany Pacaya No es la persona que me da Aquí le voy a vender los Bitcoin Y dice Hola Una vez Proporcionados los datos Tu pago será rápido y repensable Tu pago se realizará de mi cuenta Mediante la aplicación En cualquier consulta Puedes escribirme Al número tal Entonces su WhatsApp Puedes también llamarlo Y me dice Muchas gracias por el elegirme Excelente Entonces Que es lo que hago yo Voy a enviarle mis datos Acá ya los tengo ya listos Básicamente consiste en Mi cuenta bancaria Mi nombre completo Mi DNI O sea Mi número De mi documento de identidad Y mi número de celular No por si hay algún detalle Entonces Lo voy a pegar aquí En este sistema de chat Que tiene Que tiene Local Bitcoin Entonces le voy a dar Donde dice Enviar solicitud de intercambio Excelente Excelente Ya acabo de mandar una alerta La persona ya debe estar verificándolo Entonces vamos a esperar unos segundos Hasta que la persona nos haga el depósito Y así confirmamos Y como tú observas aquí No sé si ves este botón Dice Liberar Bitcoin Una vez que la persona Confirme el pago Lo que va a dar es esta opción Y lo vas a comprobar en este momento Ok Excelente La persona me acaba de responder Me dice Hola buenas noches procesado Procedo Me dice Perdón Me dice procedo Ok Excelente Este es un servicio rápido Así que tu dinero Puedes tenerlo en cuestión de minutos En tu cuenta bancaria Excelente Excelente Gracias El servicio de servicio La verdad Me encanta Me encanta lo que es el servicio Lo que es este Local Bitcoin Convertir En Bitcoin A tu moneda local Muy bueno Muy sencillo No es nada complicado Así es que Estás en el mundo maravilloso Del Bitcoin Entonces dice Por ejemplo Si lees esta parte Dice Liberar Bitcoin El comprador Aún no ha Marcado El pago Como completado Y tiene 89 minutos Para completar El pago Antes de que Este intercambio Sea cancelado Automáticamente Libera el depósito Garantía La vez recibe El pago Ok Entonces La persona me dice Procedo Acá me aparece Un mensaje Me parece que ya Vamos a Ver el mensaje Simplemente Se refresca En automático Lo que es Todavía Un día Todavía Seguimos esperando Básicamente No ha pasado Ni siquiera Un minuto Todavía Entonces No hay de que Esperar Una persona Debe estar Haciendo la transacción En este momento Entonces Vamos a seguir Esperando Para hacer pacientes La otra opción Que tienes aquí Es que si la persona No cumple Con el trato También puedes Iniciar una disputa En caso De alguna Inconformidad Hay muchas opciones Hay muchas opciones Con la que Tú puedas Hacer el reclamo O desistir La venta Si las cosas No son adecuadas Esta plataforma Es maravilloso Realmente Te da todas Esas opciones Es muy bueno Es muy bueno El trato Que puedas hacer Con alguien Que pueda vender O comprar Bitcoin Y aquí Es totalmente confiable Incluso puedes ver Los récords De esta persona Como van Sus procesos de venta O de compra Sus servicios Más que todo A otras personas Entonces Es muy bueno Información de seguridad Y todo ese tema Así Excelente 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 La persona me dice Que ya hizo el depósito Me dice Pago realizado Confirme y libere Por favor Excelente Entonces vamos a revisar El documento Adjunto Que básicamente Viene a ser Una foto Vamos a guardarlo aquí Excelente Está guardando Ahora vamos a abrirlo Para revisar detalladamente Excelente Ok Como tú observas aquí Es exactamente Se ha hecho el trato De una persona Transacción exitosa Y así Sucesivamente Moneda Y monto 204 soles Y es así Y verificas Verificas que todo Está excelente Entonces Procedes a Liberar Lo mismo Liberas Bitco Excelente Si hizo todo el trato Me dice acá Enviar Bitcoin Al comprador Por la operación El número de código De la persona Por favor Confirme que ha recibido El pago Del comprador Y queda Aquí el pago Se hizo Con el mismo nombre De método de pago Que se detalla A continuación Así es Acá viene todo Su dato De la persona Yo lo estoy viendo Acá mi celular Lo tengo en mi celular Lo estoy viendo El pago Que acaba de llegar A mi cuenta bancaria Y aparte La foto Que me acabas de enviar Hay una advertencia Que te dice Nunca envíe Una transacción Confiada En la información Proporcionada Por el comprador Siempre debe Confirmar Independientemente Que ha recibido El pago Y verificar Que este Ha sido enviado Por el comprador Y no Tercero Enviando a transacción Apresuradamente Se arriesga A perder su dinero Entonces Ciertas advertencias Que también Tienen que Acatar Siempre tienes que Poner en práctica Entonces Como te vuelvo a decir Y lo estoy viendo En mi celular La transacción Que me acabas de hacer Está todo conforme Entonces Lo voy a dar En este caso Ok Excelente Ah Me faltó marcar aquí Y Excelente El depósito En garantía Ha sido liberado Con éxito Código de verificación Tal Entonces Le voy a dar Un agradecimiento A la persona Muchas gracias Por el Servicio Ok Excelente Así es Es así como Puedes vender Tu fico De una manera Muy sencilla En menos de 3 minutos Pero estoy haciendo Y este es el tutorial Que quería mostrar Entonces Puedes darte Unos comentarios Positivos A la persona Puedes actualizar El comentario Solamente Un automático Así Excelente Listo Bueno Espero que de haberte ayudado Para cualquier consulta Cualquier duda Que tú tengas Puedes escribirme Debajo de este video O también Puedes contactarte A partir de mis redes sociales Que voy a estar Debajo de este video Así es Entonces Si tienes Preguntas Dudas Que no te vuelvo a decir Bueno pues Suscríbete a mi canal Activa la campanita Dame like Este video Déjame tus comentarios Tus preguntas Y estarás respondiendo En la brevedad Listo Muchas gracias Muchas gracias Por ver este video Hasta pronto